buenas noches mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores le traemos todos los detalles más importantes de las cosas que están ocurriendo en el país tanto del programa superate pero también de otras informaciones que son importantes antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que les lleguen todas las notificaciones también de me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta verdad porque este es el mejor canal del mundo pues vamos a comenzar de manera inmediata miren lo primero es para esa gran cantidad de beneficiarios del programa superate que son muchísimo que no pudieron cobrar ahora el mes de enero déjenme decirles que tienen la posibilidad de que puedan cobrar el día 7 de febrero así que no se desesperen porque nos llega la información de de que hay una reactivación para muchos de esos beneficiarios que tuvieron problemas y no pudieron consumir en enero incluso hay algunos que no pudieron consumir en el día pasado ya incluso hoy están están consumiendo o sea que lograron su depósito pero pero es como yo le dije que esperen el día 7 porque tengo entendido y fue una información que vino desde una supervisora que trabaja para hades que el día 7 había como una reactivación para muchos de esas personas que tienen problemas con el saldo insuficiente verdad que bueno que bueno que ojalá y que se resuelva ese problema miren por otro lado por otro lado tengo muchas informaciones por acá tanto del programa superate como de el entorno político y económico del país por ejemplo esta mañana nosotros tratamos este tema por acá hablamos con respeto a que salió en el nuevo diario que la economía dominicana había subido un un 4.9 por ciento en el 2022 y entonces hoy si pueden ver una encuesta que hace el nacional donde pregunta que si se refleja en la población el crecimiento de la economía según como según dice el banco central eso fue una encuesta una encuesta señores del el nacional el periódico el nacional y déjenme decirle que el 23 por ciento punto se votó que sí y un 76.4 por ciento votó que no quiero que sepan que la gente está pensando que que el gobierno le está le está mintiendo a la población con estas informaciones para que sepan eso por otro lado déjenme decirle que acá le vamos le vamos a dejar también un número de teléfono le vamos a mostrar un número de teléfono para aquellas personas que puedan que puedan necesitar cualquier servicio de la administradora de sus siglos sociales pero además le vamos le vamos a decir cuáles son los servicios a través del número de teléfono pero además déjenme decirle que en el programa de mañana en la transmisión de mañana le vamos a enseñar señores como usted desde su teléfono celular desde su whatsapp completamente gratis usted puede hacer reclamaciones y pregunta en ades en línea y aprovechando que vamos a entrar a ese tema que hemos visto hay algunos colegas por youtube y las diferentes redes sociales que piden datos personales para ayudar a los beneficiarios a resolver estos problemas o sea para hacer reclamaciones y déjenme decirles recomiendo recomiendo que no sigan haciendo eso no le pidan datos personal a ningún beneficiario porque digo esto lo primero es lo primero es que como ustedes ya saben la gente que me sigue en mi política es yo no recibo datos personales de nadie esa ha sido siempre mi política y siempre le digo por instagram ustedes me escriben y yo le contesto el que quiera mandarme datos personal siempre digo que no yo lo que hago es tutoriales y le informo para que usted mismo mismo resuelva su problema porque déjenme decirle que todos estos todos estos fraudes que se están haciendo con el programa superate es porque hay personas que tienen acceso a los datos personales de los beneficiarios entonces yo les recomiendo principalmente a lo que son mi colega a lo que tratan estos temas a nivel en las redes sociales que no le piden ni les reciban datos personales a ningún beneficiario para que luego no se vayan a ver involucrado involucrado en cualquier situación que se dé porque puede ser que un beneficiario le clonan la tarjeta o suceda algún problema y como dio su dato personal a esa equi persona pueda decir que fue fulano de tal porque él fue que me cogió mi dato así que tengan mucho cuidado con eso yo por eso esa es mi política número uno no les recibo datos personales a nadie yo le doy las informaciones para que usted resuelva su problema entonces sin más preámbulo por acá tenemos la información de estos servicios que usted puede recibir señores a través de a través de de este número de teléfono de ades a través de nuestro número de teléfono esto es un número nuevo de teléfono míralo por acá 809 565 006 se lo vamos a repetir y ahí está en pantalla verdad para que lo puedan apreciar 809 565 009 entonces también cuáles son esos servicios lo vamos a leer también que se puede usted puede recibir a través de esta de este número de teléfono te brindan los siguientes servicios dice que reclamación por balance estatus cuando se habla de reclamación por balance es cuando usted no le pagan señores o sea por fondo insuficiente estatus y últimas transacciones o sea su estatus y su tarjeta está activa desactivada está bloqueada cualquier problema que tenga también las últimas transacciones si usted quiere saber si usted quiere saber dónde fue si su tarjeta le consumieron no fue usted que te quiere saber dónde fue que le consumieron a través de ese número usted lo puede conseguir por acá dice reclamación de problema para transar por fondo insuficiente cuando las las tarjetas dicen restringida también alguna denuncia que usted quiera poner alguna denuncia de algún comercio de alguien que lo quiere estafar cualquier cosa también lo puede hacer a través de ese número quejas denuncia y queja información también el reemplazo de tarjeta por p por pérdida estos son algunas informaciones que le pueden dar por pérdida o robo o sea para usted solicitar un reemplazo reemplazo por por deterioro adición de comercio eso cuando los las personas que tienen comercio quieren ser parte de la administradora de sus vidas sociales o sea convertirse en un proveedor del estado dice subsidio disponible para saber con respecto si tiene o no balance bueno entonces ahí está el número de teléfono verdad para que ustedes lo puedan utilizar y señores mañana como le dije anteriormente vamos a tener un programa extraordinariamente cargado miren pero hay otra cosa que está causando revuelo que salió en todos los periódicos de hoy señores que fue lo que salió en todos los periódicos de hoy la siguiente información que la vamos a pasar por acá miren esto esto es político aunque a ustedes no les gusta que yo hable de política esto se encuentra en todos los medios señores de hoy esto es una encuesta así que si pueden miren esta información la cogí de de la cuenta de roberto cavada hace tres horas o sea eso fue ahorita que salió nueva encuesta prácticamente un empate técnico entre abinader y leonel fernández yo pensaba que leonel fernández le llevaba dos puntos por encima digo en otra encuesta yo le apuesto a usted que leonel fernández le lleva dos puntos por encima a luis abinader abinader un 36 y leonel fernández un 38 en esta encuesta quien tiene un 38.8 por ciento es luis abinader y leonel fernández tiene un 38.2 o sea que estamos hablando que son cositas lo que lo que prácticamente esto es un empate técnico y entonces a ver martín y tiene un 14.5 por ciento yo digo yo digo que sí que si hay una alianza que si hay una alianza entre el pld y la fuerza del pueblo en la primera vuelta leonel fernández ganaría y eso es lo que yo recomiendo verdad hay que sacar esta gente que no saben gobernar señores chao se les quiere mucho y hasta la próxima nos vemos mañana pasen buena noche